Hola, bienvenidos a nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. Antes de contarles nuestra información de hoy, les recordamos a todos el nuevo horario de atención de las oficinas de Claro que se ubica en diagonal al Mataquito del Paraguay. En datos móviles en línea, puedes encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de factura, también tenemos equipos financiados, sin planes pospago, con planes pospago, ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente, donde pueden hacer reposiciones de SIMCAR, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 1204, frente al Mataquito del Paraguay. 4K Music es un grupo conformado por cuatro jóvenes angileños muy talentosos. Daniel Pardo nos cuenta hoy esta historia. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Berni y televidentes de nuestro informativo Tele San Gil. Pues así es, hace unas horas estuvo estrenando, o mejor dicho, lanzando este tema musical del grupo 4K Music, donde trataron diferentes temas de los jóvenes y qué mejor que todos ustedes conozcan esta pequeña entrevista que logramos desde ellos, desde su estudio donde la grabaron y nosotros pues cumpliendo la cuarentena obligatoria. Qué mejor que ellos se inspiraron en esta época de confinamiento a escribir, a sacar temas, a tratar de fluir por medio de las canciones y qué mejor que todos ustedes vean esta siguiente entrevista y una partecita pequeña de la canción. Así que veamos, compartan esta hermosa canción con sus seres queridos y también compartan esta transmisión del informativo Tele San Gil. Veamos. Hoy le presentamos a nuestros televidentes el talento de cuatro jóvenes angileños que han creado su propio proyecto artístico. San Gil es una tierra de talento y emprendimiento. Por tal motivo, Nicolás Higuera, Andrés Gutiérrez, Eric Pinzón y David Pinzón crearon un proyecto llamado 4K Music, con el que están produciendo temas musicales. A veces uno llega a tener ese sentimiento, como de que hay amigos que de verdad se preocupan por qué le está pasando a uno en la vida. Y la canción es más que todo sentimientos reprimidos que yo quería sacar hace tiempo. Entonces eso es como una acumulación de cosas que tenía por decir y el video también expresa eso. Es como un fragmento de mi personalidad. Desde este viernes 5 de junio, los amantes de este género podrán disfrutar de la primera producción del género urbano de 5K Music. Y me guié por algunos artistas famosos que ya habían hecho este tipo de videos mostrando sus vivencias o su día a día o cosas de rutina, por así decirlo, con un estilo VHS clásico, que le da un toque muy atractivo visualmente. Entonces yo tuve la idea con Eric, que fue el que me ayudó principalmente a filmar cada toma. Nos contaron un poco sobre el género en el que están incursionando y del que esperan hacer más producciones audiovisuales. El tema es Hip Hop, el subgénero en el que se basa es en el trap. A mí por ejemplo me gusta mucho ese subgénero porque siempre hay alguna forma de innovar y porque con cosas pequeñas en este género se puede hacer mucho. Sí, yo creo que van a seguir saliendo muchas porque, no sé, es un género al que nos adaptamos de buena manera, aunque también estamos intentando probar otro tipo de cosas, otro tipo de géneros, de estilos. Siga a estos jóvenes artistas y disfruta del género urbano talento local. Bueno, pero qué canción más súper, más especial que estos jóvenes han hecho. Con esta información nos despedimos. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por estar ahí, por apoyar el talento local, el talento sanjileño. Y no se olviden, tenemos una cita, volvemos con más noticias de cultura y entretenimiento este próximo lunes. Chao, chao. Muchas gracias, Daniel, por su información. De esta manera llegamos al final de nuestra sección. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan todos un feliz fin de semana. Chau.